Una vez importado el repositorio nos podemos encontrar con varios casos que nos llevan al mismo punto y es el punto en el que tenemos un proyecto de Eclipse que no es funcional. Fijaos que siempre que hay un proyecto de Eclipse con esta admiración roja que podéis ver aquí, significa que Eclipse no está pudiendo compilar ni va a poder ejecutar las clases que hay en este proyecto. Es curioso porque si abrimos la configuración del proyecto vemos que efectivamente se ha importado bien, esto es exactamente los paquetes y las clases que hay en el repositorio de clase con el que trabajamos, el que podemos ir actualizando de forma continua a lo largo de la asignatura. ¿Por qué Eclipse no puede ejecutar esto? Esto depende de los ficheros de configuración que son solo un par de ellos que tendremos que tocar muy pocas veces pero que cada vez que hacemos una importación probablemente los tengamos que tocar. El problema es que en el Package Explorer que es la versión por defecto que saca Eclipse en este panel izquierdo, solo nos enseña lo que es esencial para la programación, para el desarrollo y los ficheros de configuración no se los oculta. Entonces aquí no vemos más que estos paquetes, que todos los paquetes que hay aquí, las librerías de referencia y algún otro directorio como el test del que hablaremos posteriormente. Para ver lo que tenemos que arreglar aquí tenemos que cambiar la vista y hay una visión que suele ser conveniente tener a la vez que el Package Explorer. Abrimos Windows, Show View y Navigator. Suele estar aquí, si por lo que sea en la configuración de vuestro Eclipse no aparece aquí, siempre hay un Other en esta y en muchas otros submenús que os lleva a ver una lista completa de todas las ventanas. Y siempre habrá una que es el Navigator. El Navigator es un navegador como el explorador de Windows o el explorador de cualquier sistema operativo que va a permitiros ver. Esto mismo que te permite ver el Package Explorer te lo permite ver a nivel de fichero. Entonces cuando entramos a nivel de fichero en el Navigator, vemos que aquí además de los paquetes que había antes, fijaos que los paquetes además en este momento ya no se abren de la forma habitual del Package Explorer, sino que se abren como realmente están en el disco, es decir, carpeta a carpeta, carpetas anidadas, donde cada carpeta hace referencia a un paquete anidados con respecto al anterior. Aquí además vemos ya estos dos proyectos de los que os hablaba antes. Estos proyectos son básicos para Eclipse porque en el project tiene la configuración de qué proyecto de Eclipse es y pensar que Eclipse es un entorno de desarrollo multiplataforma y multilenguaje de programación, con lo cual aquí podríamos estar programando en C++, en Csarp o en cualquier otro lenguaje. Y este project es el que le dice a Eclipse de qué forma tiene que interpretar este proyecto. ¿Qué es lo que ha pasado? Que este project lo ha cogido del repositorio que hemos importado remoto. Entonces la persona que subió este repositorio, en este caso vuestro profe y yo, pues tiene una versión de Eclipse concreta con un project concreto que funciona y que está definido de esta manera. Vamos a ver qué pinta tiene, si lo abrimos con botón derecho Open, en vez de hacer un Open, aquí voy a hacer un Open With, porque al ser un fichero de configuración es interesante ver a nivel de texto plano. Entonces le abrimos con el Text Editor y nos va a enseñar exactamente el texto plano que hay ahí en lugar de mostrarlo como un fichero XML para ver exactamente de qué estamos hablando. ¿Qué le dice esto a Eclipse? Se le dice que este proyecto se configura de una manera determinada, con una naturaleza, se configura con un comando de construcción, tiene un nombre y tiene muy poquitas otras cosas. Ya veis que este project no es gran cosa, solo tiene eso. Y de la misma forma el classpath hace referencia a la configuración, pero ya particularmente al lenguaje. Así como el project configura en qué entorno de programación va a funcionar Eclipse, classpath es un fichero particular de Java. O sea, solo si es un proyecto Java va a tener un punto classpath y este punto classpath tiene ya la referencia a todos esos paths que utiliza el sistema de Java para compilar. O sea, este proyecto en particular tiene cosas como una librería en esta ruta y tiene una referencia al entorno de desarrollo de Javadoc que está aquí. Y bueno, tiene algunas referencias. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que ha hecho el repositorio no necesariamente tiene que tener las mismas carpetas que vosotros tengáis en vuestro disco. Con lo cual, ¿qué está pasando? Eclipse no está sabiendo interpretar algunas de estas carpetas porque no están en el disco, no son correctas o el punto project no es correcto para vuestro Eclipse. En mi caso sí lo está tragando porque tengo la misma versión de Eclipse que aquella con la que hago el repositorio original. Pero si tuviera una versión de Eclipse distinta o estuviera un ordenador distinto o estuviera instalado en una carpeta distinta, probablemente esta versión tampoco serviría. Entonces, por cualquiera de estas dos razones aparece esta admiración roja de la que hablábamos antes. ¿Cómo solucionar la admiración roja? Bien sea porque tengáis un fichero .project y un fichero classpath que no estéis pudiendo interpretar o bien sea porque no está en esos ficheros. Porque si no estuvieran en esos ficheros Eclipse se crea un proyecto, digamos, anónimo que no sabe a qué lenguaje está haciendo referencia. La manera más fácil de solucionar esto es iros a otro proyecto en el cual tengáis un .classpath y un .project que sean correctos. Un proyecto vuestro que tengáis configurado y creado desde cero en este mismo ordenador y tal cual hacéis una copia del .project y del .classpath con control para que se haga la copia completa en lugar de movimiento de los ficheros. Le decís que lo sobreescriba, just to all. Y entonces estos ficheros los he copiado aquí. ¿Qué ventaja, bueno, qué diferencia tenemos ahora sustancial? Que estos ficheros al estar creados partiendo de un proyecto que sí funciona, hacen que vuestra versión de Java, observad que la admiración ha desaparecido, la versión de Java pasa a funcionar. Eclipse ya sabe qué proyecto es ese y el classpath está configurado, veis que ha cambiado de acuerdo a vuestra máquina, no de acuerdo a la máquina origen. Obviamente hemos cambiado los ficheros, pero ahora mismo tenemos un proyecto de compila. Sea cual sea la configuración original con la cual habéis hecho una importación de proyecto, si editáis esos ficheros .classpath y .project, bien porque conocéis la referencia y los editáis a mano, o bien porque los copiáis es un proyecto en el que funcionen, vuestro proyecto ya pasará a compilar. Esta cruz roja hace referencia a un fichero particular que no compila porque tiene un error de librería, pero eso es sólo para ese fichero particular. El resto de los proyectos, si abrís y ejecutáis cualquiera de los códigos, ya estarían ejecutándose. ¡Gracias!